Bueno pues aquí estamos ya a pocos minutos de dar inicio en esta segunda noche de Explode Music Fest y aquí me encuentro con una persona que fue muy grato conocer, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Chico Ortiz, ¿cómo están? A ver Chico, cuéntanos, ¿quién eres? Yo soy el encargado de producción para Funky, estamos muy muy contentos de poder venir aquí a Guatemala sabemos que va a ser una noche mañana muy chévere, muy interesante tráigase a todos sus amigos, todo está bien bueno ¿Cómo se sintieron? ¿Es la primera vez que vienen a Expo? Sí, esta es la primera vez que venimos a Expo, de hecho estamos, esta es nuestra primera vez aquí en la Megafrater y de verdad es que ellos estamos muy muy impactados de ver todo esto que Dios les ha dado a ustedes Sabes que muchos de los jóvenes que han asistido están muy contentos y están muy expectantes de ver a Funky ¿Cómo se siente eso? Bueno, pues a mí me pone más nervioso todavía porque, imagínate, no mentiras, nos pone muy contentos sabemos que es un reto pero sabemos también que Dios quiere hacer algo a través de Funky y sabemos que, y lo que queremos es que la gente venga con un corazón receptivo, un corazón dispuesto a recibir algo de Dios Así es, pues bienvenidos, es un gusto para nosotros tenerlos acá, que el Señor te bendiga Muchas gracias